... Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Te saluda Javier Ibáñez en directo desde Beijing. Es la una de la tarde y estos son los titulares. El presidente Xi Jinping se reúne con el príncipe heredero de Abu Dhabi en Beijing. Li Keqiang se reúne con homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghai. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas... ...para hablar el desarrollo de Sirac y Libia. Rusia efectúa varios disparos de advertencia contra un barco pesquero turco en el mar Egeo. Buenas tardes, comenzamos esta edición hablando del presidente de China, Xi Jinping... ...quien ha mantenido conversaciones con Mohammed Bin-Sayed Al-Nayan... ...príncipe heredero de la capital de Emiratos Árabes Unidos en Beijing. Xi Jinping declaró que China considera a Emiratos Árabes Unidos como un buen amigo y socio en la región del Golfo. Asimismo, el presidente Xi señaló que China está dispuesta a continuar promoviendo la asociación estratégica... ...y la cooperación de beneficio mutuo entre los dos países. El mandatario chino declaró también que ambas partes deben reforzar su cooperación... ...en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, recalcó que ambos países deben trabajar conjuntamente... ...para que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura... ...se convierta en una plataforma de financiación de beneficio para todos sus miembros. Al-Nayan, por su parte, expresó su voluntad de participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta... ...y en la entidad bancaria. El príncipe heredero se encuentra de visita oficial en China desde el domingo hasta el miércoles. CCTV en español. Entretanto, el primer ministro chino, Li Keqiang, se ha reunido con su homólogo de Kazajistán... ...Karin Massimov, en el Gran Palacio del Pueblo, en la capital china. Ambos líderes mantuvieron una reunión después de la ceremonia de bienvenida. El primer ministro chino declaró durante el encuentro que la cooperación bilateral... ...en materia de energía e industria ha cosechado grandes logros. Li Keqiang declaró que China y Kazajistán necesitan profundizar sus enlaces... ...en lo que se refiere a la ralentización del crecimiento económico a nivel global. Massimov declaró que su país está dispuesto a fortalecer su cooperación... ...con China en materia de industria, finanzas, educación e intercambios entre ambos pueblos. Los dos países publicaron un comunicado conjunto después de la reunión. Ambos líderes presenciaron también la firma de más de 10 documentos de cooperación. Massimov se encuentra de visita oficial en China tras recibir una invitación de Li Keqiang. El primer ministro de Kazajistán también asistirá a la reunión de premieres... ...de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra esta semana en Zhengzhou, ciudad central de China. CFTV en Español. Nos vamos ahora hasta la localidad central china de Zhengzhou, donde los primeros ministros... ...de los estados miembros de esta organización para la cooperación de Shanghái... ...abordan temas afines al desarrollo regional en la decimocuarta reunión de esta organización. En el conclave se pasará revista también a cuestiones como la cooperación comercial, la inversión, las finanzas, el transporte o la cultura. Esta es la primera vez que el primer ministro chino, Li Keqiang, funge de anfitrión de sus cinco homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghái. El premier chino dejó inaugurado el contacto con un recordatorio de la misión del ente. La Organización de Cooperación de Shanghái se ha convertido en una fuerza importante del mantenimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales... ...y en una plataforma vital de la cooperación en Eurasia. Li Keqiang considera que este encuentro seguirá promoviendo la colaboración y haciendo nuevas contribuciones a la estabilidad y el desarrollo de la región. Además, asisten a esta cita observadores y socios de diálogo. El premier aprovechó la ocasión para reiterar que la organización se enfrenta a grandes desafíos. Actualmente el crecimiento económico mundial está ralentizado y muchos países se enfrentan a la presión bajista en sus economías. A esto se suman las crisis emergentes geopolíticas en entornos regionales e internacionales complejos, el aumento en los focos del extremismo y el terrorismo que suponen desafíos sin precedentes a la comunidad internacional. El primer ministro chino propuso fortalecer seis aspectos para hacer frente a estos retos y seguir fomentando el desarrollo regional. Estos son cooperación en la seguridad, capacidad de producción, conectividad, financiación, comercio regional y causas sociales y bienestar popular. Más adelante los primeros ministros firmarán una declaración sobre la cooperación económica regional. La Organización de Cooperación de Shanghái se fundó en 2001. Actualmente la integran seis estados miembro, China, Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Son observadores de la organización Afganistán, India, Irán, Mongolia y Pakistán y socios de diálogo Belarus, Turquía y Sri Lanka. CCTV en español. Y de Ucheng y de Shenzhou nos vamos hasta Ucheng, ciudad situada en la provincia de Chechiang y que hospedará este año la Conferencia Mundial de Internet, que tendrá lugar de miércoles a viernes. Les ofrecemos más detalles a continuación. Más de 200.000 personas de todos los rincones del planeta participarán en el evento, incluyendo a líderes extranjeros, funcionarios, directores de organizaciones internacionales y expertos de la industria del Internet. Se espera que durante el encuentro intercambien ideas sobre la gobernanza global en Internet, ciberseguridad, Internet y el desarrollo sostenible, los derechos intelectuales, la innovación tecnológica y la filosofía de Internet, entre otras. El presidente chino Xi Jinping también atenderá el evento y ofrecerá un discurso a los asistentes. Los preparativos para la conferencia aún no han terminado. Un equipo formado por más de 200 personas de plantilla, los ministerios correspondientes y el gobierno de Chechiang está ocupado revisando todos los detalles. Queremos asegurarnos de que nada falla durante los eventos. Ya se trata de la ceremonia de apertura, la luz de la conferencia de Internet, los 11 subforos o los 22 temas. Esperamos que a través de esta conferencia personas de todo el mundo puedan intercambiar ideas, fortalecer la cooperación, alcanzar un consenso y liderar el futuro, y que el desarrollo de Internet pueda ayudar al pueblo chino y al resto de ciudadanos del mundo. Hablamos a continuación de planes de futuro para China. La erradicación de la pobreza es la tarea más complicada para el establecimiento en 2020, de la llamada como sociedad modestamente acomodada de manera integral. Esto lo ha declarado hoy el director de la oficina del grupo dedicado al alivio de la pobreza y al desarrollo durante una conferencia de prensa. En ella el director amplió los detalles del plan de alivio sobre la pobreza al público. El objetivo principal es asegurar que las personas pobres de las zonas rurales tengan acceso a comida, ropa, educación básica, cuidados médicos y un hogar seguro en 2020. En ese momento, la pobreza en las áreas rurales ya debería haber sido erradicada y no debería haber más regiones pobres en el país. El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el lunes una serie de instrucciones para la aliviación de la pobreza. En su comunicado, el director declaró que, según el plan, China deberá sacar a más de 70 millones de personas de la pobreza en los próximos cinco años. A pesar de referirse a esa misión como un gran reto, el director reiteró la resolución de China de erradicar la pobreza y añadió que se deberían tomar medidas más precisas y centradas. También declaró que China podrá cumplir su objetivo no solo bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, sino que también se necesita la participación de la sociedad en su conjunto. CCTV en Español Cerramos aquí este primer bloque de información nacional y a continuación repasamos los titulares internacionales del día. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para hablar del desarrollo de la situación en Irak y Libia. Rusia efectúa disparos de advertencia contra un barco pesquero turco en el mar Egeo. Comenzamos este segundo bloque en Bruselas. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se han reunido en la capital belga. Allí examinarán el desarrollo de la situación en Irak y en Libia y llegarán a una serie de compromisos en materia antiterrorista. La jefa de Relaciones Exteriores de la Unión, Federica Mogherini, ha declarado que los ministros trabajarán en un paquete de medidas, todo ello con el fin de apoyar a las autoridades libias. Varias potencias mundiales han respaldado este domingo la formación de un gobierno de unidad nacional en el país, prometiendo apoyo económico y a nivel de seguridad para ayudar a estabilizar esta zona del mundo. Los ministros de Relaciones Exteriores también esperan reavivar los esfuerzos de Turquía para que se una a este bloque de países. Allí acordarán establecer conversaciones sobre las reglas financieras de la Unión Europea como parte de un acuerdo para apoyar el que Europa solucione su crisis migratoria. Y sobre Turquía, Rusia afirma que uno de sus buques de guerra se ha visto obligado a disparar con motivo de advertencia para un pesquero turco situado en el mar Egeo y así evitar una colisión. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que la embarcación de bandera turca se aproximó poco más de 500 metros al navío militar ruso antes de devolverse en respuesta a los disparos de advertencia. El delegado militar turco, adjunto a la embajada de su país en Moscú, fue informado del incidente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, un alto funcionario ruso del Ministerio de Defensa manifestó que los inspectores rusos realizarán un vuelo de observación sobre el territorio de Turquía en el marco del Tratado de Cielos Abiertos que permite vuelos de vigilancia aérea desarmados a lo largo de todo el territorio de los países firmantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía aseveró que la paciencia de Ankara con Rusia tiene un límite, después de tildar la reacción de Moscú a este incidente naval la mañana del domingo como exagerada. Es probable que esto aumente las tensiones entre las dos naciones, ambas en desacuerdo ante la situación en Siria, además del incidente en el que fuerzas turcas derribaron a un bombardero ruso en la frontera con Siria. CCTV en español. Hablábamos antes de la crisis de refugiados y respecto a este tema la canciller alemana Angela Merkel ha declarado en un congreso del partido Unión Cristiano Demócrata que Alemania reducirá notablemente el número de refugiados en interés del país, de Europa y de los propios migrantes. Lo queremos y reduciremos notablemente el número de refugiados porque va en los intereses de todos. Está en el interés de Alemania desde el punto de vista que abarca desde la acogida de refugiados hasta su integración en la sociedad y en el mercado laboral. Está en el interés de Europa desde la perspectiva de nuestra situación interna en Europa y desde un punto de vista de nuestro papel en el mundo. Merkel también indicó a los delegados que Europa no ha superado la crisis de la zona euro y que todavía se deben abordar los errores cometidos por los fundadores del proyecto de la moneda única. Además, la canciller alemana condenó a los países ricos por no haber financiado correctamente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos y calificó esta falta de financiación como imperdonable. Alemania espera la llegada de más de un millón de refugiados al país este año. CCTV en Español. Y de Alemania saltamos a Argentina donde las autoridades locales han declarado que un autobús que transportaba a los oficiales de la patrulla fronteriza del país se estrelló este lunes en un barranco en la norteña provincia de Salta dejando un saldo de 40 personas muertas. El autobús transportaba a funcionarios de la Gendarmería de Argentina que patrulla las fronteras del país. Salta limita con Bolivia, Chile y Paraguay. La seguridad fronteriza se ha convertido en un tema candente en Argentina ya que el país se ha convertido en parte de una ruta utilizada para el contrabando de cocaína andina a Europa así como para el tráfico de personas que envían a los refugiados sirios hacia el hemisferio occidental. El presidente Mauricio Macri ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas. Los informes señalan que varios equipos de rescate trabajan para liberar a las demás personas que quedaron atrapadas en el autobús. Un ómnibus que se va a 45 centavos en español. Con este accidente en Argentina terminamos este bloque de información internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta abordamos la actualidad deportiva con David Ramírez. Ya de vuelta, como les comentábamos, es tiempo de abordar la actualidad deportiva de la jornada y para ello nos acompaña un día más David Ramírez. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Tuvimos ayer sorteo de octavos de Champions, ¿verdad? Así es, y desgraciadamente tres de los favoritos dirán adiós en esta primera fase eliminatoria, pues tenemos al Barça enfrentándose al Arsenal, el Chelsea contra el PSG y la Juve, nada más y nada menos que contra el Bayern de Múnich. De la Champions, por supuesto, de mucho fútbol, algo de tenis y una noticia que nos llega desde Japón con vistas a esos Juegos Olímpicos de 2022. Estaremos hablando después de repasar los titulares. El Barcelona y el River Plate se preparan en Japón con vistas a sus choques semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Los Aces de India arrancan con triunfo ante los Warriors de Japón en la etapa de Dubai y cimentan su liderato en la Liga Asiática de Clubes. El Consejo de Deportes de Japón anuncia que este mes se conocerá el diseño del Estadio de los Juegos Olímpicos Tokio 2022. Abrimos nuestro espacio deportivo de hoy martes hablando una vez más de la duodécima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Ya se encuentran en Japón todos los encartados en las semifinales de este evento. El último en llegar a la tierra del sol naciente fue precisamente el superfavorito para alzarse con el título el Barcelona. Los Blaugranas se entrenarán el jueves en Yokohama contra los campeones de Asia el Quantro Evergrande que despacharon en un dramático choque de cuartos el domingo a las Águilas de la América. Los Leones del Sur sueñan como revelaron en su página web con derrotar al imbatible FC Barcelona. El equipo se encuentra en plena forma. El Quantro Evergrande no ha perdido un solo partido desde el pasado mes de mayo y esperan que el próximo jueves puedan ampliar su racha de victorias a 29 encuentros cuando se enfrenten al cinco veces campeón de Europa. Esta es la segunda ocasión que los Blaugranas se enfrentan a una escuadra asiática en este torneo y será la primera reunión de Neymar con el antiguo seleccionador de Brasil Luis Felipe Escolari tras el Mundial de Fútbol de 2014. Los actuales campeones de Europa comenzaron a entrenarse en el Estadio Yokohama tan solo 11 horas después de aterrizar en Japón el lunes. El técnico de la escuadra catalana Luis Enrique espera convertir al Barcelona en el primer equipo en ganar tres títulos del Mundial de Clubes de la FIFA. Los culés se alzaron con el torneo en el año 2009 y 2011. Este supondría el segundo trofeo de la competición que levantan en Japón. El Barcelona derrotó al Santos brasileños por 4-0 en el Estadio Yokohama hace cuatro años. Bueno, pues no hemos podido ver el partido porque estábamos viajando, pudimos ver el inicio del partido justo antes de irnos. Y bueno, todo el mundo ha dado como favorito a los mexicanos pero han demostrado que son un gran equipo que tienen una racha muy buena sin perder, que tienen una mezcla de jugadores con un técnico brasileño y jugadores brasileños también. Y bueno, pues sabemos que va a ser difícil, vamos a intentar hacer nuestro juego, estar bien y bueno, pues en la misma línea de siempre. Y un día antes del duelo entre el Barcelona y el Quantro Evergrande, se dirimirá el otro compromiso semifinal de este mundialito de clubes. En Osaka, los flamantes campeones de la Copa Libertadores de América, el River Plate, buscarán su pase a la disputa del título frente al Sanfres Hiroshima japonés. No hay que ser un conocedor del balompié actual para predecir que los millonarios partirán como amplios favoritos considerando su palmarés y el actual plantel con que cuentan bajo las órdenes del muñeco Gallardo. El River Plate entrenó este lunes en Japón por delante de la semifinal que tendrá contra el Sanfres de Hiroshima en la Copa Mundial de Clubes. Los gigantes argentinos dirigidos por Marcelo Gallardo no han sido tímidos sobre sus intenciones en Japón, anunciando que el plan del equipo es agregar el trofeo de la Copa Mundial de Clubes a su título de la Copa Libertadores que ganaron a principios de este año. Los millonarios están haciendo su primera aparición en la Copa Mundial de Clubes aunque levantaron el trofeo en 1986 cuando era conocida como la Copa Intercontinental. El delantero Javier Saviola es uno de los integrantes de la escuadra llena de estrellas que espera terminar con el sueño del Sanfres de Hiroshima de avanzar en el torneo. El equipo que salga victorioso de este duelo enfrentará al ganador de la otra semifinal que tendrá lugar este jueves en Yokohama y que medirá al once dirigido por Luis Felipe Escolari el Guanyo Evergrande con el Barça que ha tenido un año impresionante llevándose los trofeos de la Primera División de España, la Copa del Rey Supercopa de España, la Liga de Campeones de la UEFA y la Supercopa de Europa. La Copa Mundial de Clubes que cuenta con los mejores equipos de las seis confederaciones continentales de la FIFA además de los campeones del país anfitrión está volviendo a Japón por primera vez desde 2012. CCTV en Español Tres partidos dignos de una final sobresalen en los octavos de la Liga de Campeones de Europa que ayer lunes en la ciudad de Nyon cuartel general de la UEFA cumplió con el acostumbrado sorteo de la primera fase eliminatoria. El Barcelona defensor del título se enfrentará a un Arsenal que ha venido de menos a más en la competición y considerando sus últimas presentaciones podría plantearle alguna resistencia a los culés. Otro duelo de favoritos correrá a cargo del Paris Saint-Germain y el Chelsea a pesar de la profunda crisis por la que atraviesan los hombres de José Mourinho en la Premier League. Y por último si alguien se debe estar lamentando de sus descuidos a última hora esa es la Juventus derrotada en el cierre de la fase de grupos por el Sevilla un traspié que le ha costado vérselas en octavos con el Bayern de Múnich. El excapitán del Inter de Milán Javier Zanetti fue invitado a participar en el sorteo. El Barcelona ha sido emparejado en la primera ronda con el Arsenal sublíder de la Premier League inglesa. Ambos equipos se encontraron hace 10 años en la final. Los líderes de la Liga Española que buscan ahora su sexto título lograron un 2-1 en la final de 2006 disputada en el Estadio de Francia en París y triunfaron y triunfaron además en la eliminatoria de 2010-2011. Bueno, yo creo realmente el sorteo cuando uno llega a los 16 avos y a los octavos como hemos estado ahora todos los equipos son realmente complicados hay más complicados que menos y por lo tanto yo creo que el Arsenal es un equipo que con el Barcelona podemos ir bien es un buen sorteo para nosotros y para el Arsenal también y realmente yo prefiero más este que no el Paris Saint-Germain como tantas veces nos ha tocado por una razón simple porque si no se empezaría Barcelona Paris Saint-Germain Arsenal es para nosotros muy bien. Sí, el Barcelona está repleto de grandes jugadores una vez dicho esto nosotros también tenemos jugadores de primera clase tenemos a Alexis Sánchez quien creo que estará encantado de regresar y jugar contra su antiguo club por lo que en general mi visión es que será un juego muy ajustado y que serán dos partidos magníficos para el fútbol europeo. El Chelsea se enfrentará en la fase eliminatoria por tercer año consecutivo al actual equipo líder de la liga francesa el Paris Saint-Germain los campeones franceses triunfaron en el mismo escenario del año pasado mientras que el club londinense lo hicieron los cuartos de final del año anterior pero el encuentro de estos dos campeones en sus respectivas ligas tiene un tono este año muy distinto al de las dos pasadas ediciones el PSG no ha perdido ni un solo partido en la liga uno francesa mientras que los de José Mourinho están teniendo muchas dificultades en la Premier League al menos tenemos mucha experiencia contra el PSG lo cual hace nuestro juego más sencillo que el jugar contra un equipo al que no estemos tan acostumbrados desde ese punto de vista pero de nuevo creo que se trata de una situación que el día del partido no tiene importancia en la liga francesa ellos están en una excelente forma nuestros resultados en la liga inglesa de este año no son tan buenos pero esto es una fase eliminatoria y tiene dos vueltas el equipo que esté en forma el equipo que juegue bien será el que obtenga la victoria por lo que no creo que el ambiente actual en nuestras respectivas ligas influya mucho no, no, no quiero decir que el PSG haya tenido suerte con este resultado en el sorteo como he mencionado el Chelsea es un gran club un muy buen equipo con buenos jugadores con un técnico como José Mourinho conocido por todo el mundo estamos seguros de que preparará a su equipo a fondo para que se enfrente en las dos rondas contra el Paris Saint-Germain pero tenemos confianza y queremos avanzar en la competición queremos llegar tan lejos como podamos otra lucha de titanes será la que protagonizarán la Juventus y el Bayern de Múnich la Juventus cayó ante el Bayern por 4-0 en los cuartos de final de 2012 el 10 veces campeón Real Madrid se enfrenta al Roma el PSV Eindhoven se las verá con el Atlético de Madrid mientras que Benfica jugará contra el Zenit San Petersburgo se trata de la primera vez que participa el Ghent un equipo belga en la competición y lo hará contra el Wolfsburg de la Bundesliga las primeras partes de estos encuentros estarán esparcidas entre 4 días de febrero mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar el 8 y el 9 de marzo además del 15 cuando se disputarán dos partidos CCTV en español en otras noticias la liga asiática de clubes se ha trasladado a Dubai en los Emiratos Árabes Unidos donde desde ayer lunes y hasta el miércoles volverán a medir fuerzas los 5 equipos participantes en una justa que promueva un novedoso formato de juego en el tenis profesional los Aces de India escuadra que libera la competición consolidaron su posición con victoria por 25-18 sobre los Warriors de Japón los Aces llegaron a esta fase con balance de 6 triunfos y una sola derrota en los eventos disputados previamente en Kobe, Japón Manila, Filipinas y Nueva Delhi, India entre tanto el entre comillas conjunto anfitrión los Royals donde milita el suizo Roger Federer inició la campaña con el pie izquierdo y sorpresivo revés de 24-26 ante los Mavericks de Filipinas Los Aces de India arrancaron la etapa en Dubai con inesperados revés en los dobles mixtos la pareja india de Roja Mopana y Sanya Mirza se dio por 4-6 ante la dupla de Pierre-Joucoubert de Francia y Kirsten Flickhams de Bélgica sin embargo los Aces enmendaron la falla ganando 12 de los 13 juegos siguientes primero con victoria en la individual femenina y luego con soberana barrida de 6-0 del francés Fabrice Santoro sobre el sueco Thomas Enquips en el encuentro de las leyendas resultados que ampliaron la ventaja de los Aces a 16-17 La última palabra en el segundo duelo entre los Royals y los Mavericks la tuvieron el suizo Roger Federer y el croata Ivo Karlovich los protagonistas de la individual para hombres El ganador de 17 Grand Slums había perdido el set anterior en los dobles emparejado con el también croata Marine Silic por 4-6 contra el dúo del francés Edouard Royer Bazelan y el filipino Trit Huy Con el partido igualado a 20 se suponía que Federer derrotara al potente sacador croata en la última manga pero no fue así Karlovich rompió el servicio del suizo y defendió el suyo para llevarse el gato al agua por 6-4 Tras este primer día de acción en Dubái los Aces marchan primeros en la clasificación seguidos por los Slammers de Singapur en la segunda plaza y los Royals en la tercera en tanto los Mavericks y los Warriors ocupan los puestos cuarto y quinto por ese orden hoy martes se reanuda las actividades con los encuentros Mavericks Aces y Royals Slammers cerramos nuestro espacio deportivo con una breve noticia sobre los Juegos Olímpicos de verano de 2022 que como ya sabemos se celebrarán en la capital de Japón por segunda vez en la historia después de los de 1964 las dos compañías que compiten por ganar la licitación para la construcción del nuevo estadio olímpico de Tokio ya han dado a conocer sus propuestas de diseño ayer lunes el Consejo de Deportes de Japón anunció que el proceso de evaluación de ambas candidaturas ya estaba en marcha y adelantó que el ganador se elegirá este mes el diseño A tiene un techo relativamente llano y su diseño se adapta al espacio verde que le rodea con arbustos que recorren su vestíbulo exterior la estructura combinada de acero y madera parece hacerse eco de los diseños de los templos tradicionales tan solo tiene 50 metros de alto y cuenta con un centro deportivo por debajo de la superficie en cuanto al diseño B que mide 54,3 metros es mucho más etéreo su fachada de cristal refleja el azul del cielo y pretende reflejar los cinco elementos tradicionales asiáticos de la madera el fuego la tierra el metal y el agua costaría 1260 millones de dólares ambos planes indican que la construcción del edificio al margen de los alrededores debería estar terminada el 30 de noviembre de 2019 debido a que debemos completar el estadio dentro del tiempo límite establecido estamos contentos de haber recibido dos propuestas que cumplen con nuestros requisitos presupuestarios y con la fecha de entrega y con estos atractivos diseños que podría seguir la construcción del estadio olímpico de Tokio con presupuestos muy modestos ponemos punto final a nuestro espacio deportivo estaremos de vuelta como siempre a las 6 de la tarde hora de Beijing con otras nuevas del apasionante mundo de los deportes regreso el balón a manos de Javier Ibañez pues muchas gracias David estaremos pendientes como siempre de la próxima edición de deportes a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta edición de CCTV Noticias les recordamos que la información en directo estará de vuelta cuando sean las 3 de la tarde hora de Beijing hasta la próxima de la tarde